El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 28 de Julio conmemoramos a Santa Alfonso de la Inmaculada Concepción, católica del rito Ciro Malabar, religiosa profesa de la congregación de las franciscanas clarizas de Kerala, es la primera mujer de la India que ha sido beatificada. El tiempo de su vida religiosa fue un sucederse de enfermedades y sufrimientos que ella afrontaba gozosa y serena a la luz del misterio pascual, confortada en la contemplación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Santa Alfonso de la Inmaculada nació el día 19 de agosto del año 1910 en Kerala, India. Fue bautizada ocho días después y se le impuso el nombre de Ana. La franciscana fue educada en el contexto socioreligioso de las familias católicas de rito Ciro Malabar. Después de los estudios elementales y medios, pidió en el año 1928 ingresar en el Instituto de las Franciscanas Clarizas. Vistió el hábito religioso el día 19 de mayo de 1931. Emitió la profesión simple en 1932 y la perpetua el 12 de agosto del año 1936. El periodo de 1930 a 1936 estuvo caracterizado por graves enfermedades y sufrimientos morales. A partir de 1936 y hasta su muerte, acaecida en 1946, Sor Alfonso no pudo ejercer por largo tiempo ninguna tarea debido a las continuas enfermedades. Durante un año enseñó en Bacacado, pero la tuberculosis que padecía desde hacía años le impedió seguir enseñando. Desde 1939 fue un subseguirse de enfermedades dolorosas. Un tumor extendido por todo el organismo, transformó su último año de vida en una continua agonía. Murió serenamente el día 28 de julio de 1946 en Baranganan. Su lema fue, consumarse como una vela para iluminar a los demás. Daba un gran valor al sufrimiento, viéndolo a la luz del misterio pascual, es decir, de la muerte y de la resurrección de Cristo. La explicación de esa actitud alegre ante el dolor, nos lo da una compañera suya. Pasión, sacrificio, amor de Dios y del prójimo, son estos los elementos que deben santificar la vida. Y este es el mensaje que Sor Alfonso lanza al mundo moderno, a la iglesia y a la patria. Un señor Sebastián Bayopilli, obispo de Teldicheri, India, que conoció muy bien a la sierva de Dios, percibió el valor incalculable, actual y eclesial del mensaje de Sor Alfonso para el mundo actual. El dolor no es un mal. Las pruebas y dificultades de la vida, aceptadas y sufridas con gozo por amor de Dios, son causa de méritos y para adquirirlos no es necesario realizar acciones extraordinarias que llamen la atención. Las cruces diarias, abrazadas con gozo por amor de Dios, exaltan la vida cristiana y nos permiten adquirir grandes méritos. Sor Alfonso, durante su breve vida, no hizo grandes y extraordinarias acciones desde el punto de vista humano, pero su mensaje es fácilmente perceptible en India. El mismo Gandhi enseñó el valor del sufrimiento. Sor Alfonso, además, imprimió a esta enseñanza la luz sobrenatural del Evangelio. El mensaje de Sor Alfonso se dirige al mundo entero, pero de forma particular a los sacerdotes, religiosos y almas consagradas por quienes se ofreció como víctima. Es notable el hecho de que esta heroína de las virtudes es honrada no solo por católicos, sino también por brahmanes y maometanos que visitan su tumba e invocan su intercesión. Este modo de practicar el ecumenismo comenzó inmediatamente después de la muerte de la sierva de Dios y sigue también hoy creciendo progresivamente. Fue beatificada el 8 de febrero del año 1986 por el Papa Juan Pablo II y canonizada el 12 de octubre del año 2008 por el Papa Benedicto XVI. También en este día la Iglesia nos recuerda a San Inocencio I Papa, San Jaime Hilario Mártir Lasallista, Santos Nazario y Celso Mártires, San Pedro Poveda Castro Verde, Sacerdote y Mártir, Beato Manuel Segura Mártir. San Pedro Poveda